Coy la otra vez que tú, y te se va a ver Que te naya sabe que hoy limón, hoy limón, hoy bien Coy la otra vez que tú, y te se va a ver Coy la otra vez que tú, y te se va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver 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 Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Coy la otra vez que tú, y te va a ver Y te va a ver